Ahora es tiempo de informarse de una forma diferente y veraz. RST Noticias. Crecimiento diecisiete por ciento. Una tasa de crecimiento de cuatro ochenta y seis. El acontecer tributario y económico. Contamos con más de sesenta y cuatro millones de bolivianos que fueron devueltos. Esto es RST Noticias. Muy buenas tardes amigos y amigas de RST Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa en este viernes diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. En los siguientes minutos le recordaremos que hoy vence el plazo para el pago y la declaración del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE para profesionales independientes u oficios. Además estaremos con datos acerca del comiso de toneladas de cigarrillos por parte de la aduana nacional. Lo más destacado son nuestros titulares. Nuestros titulares. Este viernes diecisiete de febrero vence el plazo para la declaración y pago del IUE de profesionales independientes. Aduana comienzan nueve toneladas de cigarrillos y espumas carnavaleras ilegales en un día. La carretera riberalta Rur de Navaque, la más importante de la Amazonía, tiene sesenta y siete coma nueve por ciento de avance y se prevé la entrega de dos tramos este año. Panorama tributario Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que hoy viernes diecisiete de febrero de dos mil veintitrés vence el plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE con cierre de gestión al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós de los contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios que liquidan este impuesto mediante el formulario quinientos diez. Mediante la resolución normativa de directorio diez veintitrés cero cinco de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés la administración tributaria prorroga el plazo para la presentación y el pago del formulario quinientos diez. Ahora escuchemos parte de una capacitación virtual sobre el llenado del formulario quinientos diez en la página de Facebook de Cultura Tributaria Bolivia. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer ahora la declaración del formulario quinientos diez, que es el siguiente paso. Como hemos indicado, el primer paso es llenar nuestro formulario ciento diez. Esto con el objetivo de tener el importe exacto de facturas que tenemos y el crédito fiscal que podemos utilizar para nuestro formulario quinientos diez. Una vez que ya tengamos nuestro formulario ciento diez, el siguiente paso ya es generar nuestro formulario quinientos diez. Ahora, ¿cómo se va a poder proceder con la declaración? Simplemente ingresamos a la página de impuestos. En esta oportunidad lo vamos a realizar por el nuevo portal que es el CIAT en línea. Entonces nos vamos al icono que es el CIAT en línea. En la parte del servicio al contribuyente seleccionamos la primera opción, que es el sistema integrado de la administración tributaria. Ahí vamos registrando nuestros datos correspondientes que tenemos como contribuyentes. Digitamos nuestro NIT, nuestro respectivo usuario y nuestra contraseña que tenemos. Y por último, digitamos el código CAPTCHA que nos muestra en la parte inferior. Y le damos clic en iniciar sesión. Una vez que estemos dentro de este portal, tenemos que ingresar al ícono que dice declaraciones y portal de trámites tributarios. Entonces ingresamos. Nos vamos a la opción que es deudas y obligaciones tributarias. Y aquí tengo el cumplimiento de mi obligación tributaria. Nos vamos a la parte de mis declaraciones juradas y deudas tributarias en el lado izquierdo. Y como se puede observar, aquí me muestra la obligación que tengo de mi formulario quinientos diez. Aquí me sale la fecha del vencimiento que está en el decreto supremo, que es el treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés. Entonces, todavía está parametrizado. Ahora, lo primero que tengo que realizar es verificar el total de mis compras, de mis ventas que he realizado en lo que es el año. Porque en base a esas ventas voy a hacer la declaración de mi formulario quinientos diez. Ahora, ¿cómo puedo descargar todos mis formularios? Eso es un procedimiento que ya cada contribuyente lo va a realizar. Simplemente me voy al extracto tributario. Y aquí puedo filtrar por año, en este caso. Nos vamos a poner desde el primero de enero del dos mil veintidós hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, que son los años que estamos declarando. Es importante señalar que el pago de esa obligación tributaria se puede realizar mediante la banca por internet habilitada en las siguientes entidades financieras. Banco Unión, Banco Ganadero, Banco Nacional de Bolivia, Banco Visa, Banco Solidario, Banco de la Comunidad y Banco Fácil. Continuamos en el ámbito tributario. En menos de cinco horas del miércoles, la aduana nacional comisó en Potosí nueve toneladas de cigarrillos de industria paraguaya y espumas carnavaleras provenientes de Argentina sin certificación, valuadas en 358 mil bolivianos, informó este jueves el gerente regional Alex Yamil Mamani. En conferencia de prensa, el funcionario de la aduana indicó que para la intervención de esas mercancías se desplazaron ocho técnicos del grupo de reacción inmediata aduanera y tres efectivos militares. La gerencia regional Potosí informa del comiso de nueve toneladas de cigarrillos y espumas, producto de los operativos realizados previos al carnaval. Estos operativos son resultado de un trabajo arduo del grupo de reacción inmediata que ha realizado operativos desde la madrugada del día de ayer hasta el mediodía, logrando comisar más de 627 cajas de cigarrillos que son valuadas en más de 358 mil bolivianos. Adicional a eso, se han realizado dos comisos de un camión y un vehículo pequeño que trasladaba lo que es espuma de origen argentino. Esta mercancía no presenta, no tiene documentación de legal importación. Es así que el personal del grupo Gría al momento de la intervención del camión con cigarrillo procedió a identificar la mercancía. El ciudadano, el chofer, conductor del vehículo al percatarse del personal de la aduana intentó darse a la fuga. Gracias al personal y a la experticia y a los vehículos que se tienen, realizó la intervención positiva concretando el comiso definitivo de este camión y de la mercancía que estaba trasladada. Es así que la aduana nacional del primero de enero al siete de febrero concretó mil doscientos cuarenta y nueve operativos que representan cincuenta y dos punto seis millones de bolivianos en valor de mercancía, de los cuales el departamento de Potosí ha realizado doscientos setenta y ocho operativos que equivalen a cinco punto nueve millones de bolivianos. Esta es la lucha constante que realiza la aduana nacional. Veinticuatro horas del día, siete días de la semana. Es así como gerencia regional Potosí se ha incrementado la mayor cantidad de personal pía y gría para poder intervenir mercancías que están siendo trasladadas de manera ilegal. El primer operativo se desarrolló tras una denuncia anónima que alertó que un camión tipo Volvo con placa de control cuatro cincuenta y ocho trasladaba ocho toneladas de cigarrillos catalogada como mercancía prohibida. Ante ello, el personal aduanero se instauró en sectores estratégicos afueras de la ciudad de Potosí para detectar al vehículo. Los equipos esperaron pacientemente y a las seis cuarenta y cinco del miércoles el camión pasó por la zona de San Pedro. Panorama Económico Cambiamos de información vamos al ámbito económico a la fecha la construcción de la carretera River Alta Rurre-Navaque la más larga de Bolivia con 508 kilómetros y la más importante del norte amazónico tiene 67,9% de avance además las obras de los tramos San Borja San Ignacio de Mojos y Yucumo San Borja llegaron al 100% y al 62% respectivamente por lo que se prevé entregar estos dos últimos este año. En conferencia de prensa el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño informó el jueves que tras una inspección le reportaron que la construcción de la carretera River Alta Rurre-Navaque la más larga de Bolivia ya que mide más de 508 kilómetros de distancia tiene un avance del 67,9% Estoy hablando de la carretera River Alta Rurre-Navaque más de 508 kilómetros de distancia tenemos un avance de 67,94% pero también hay que hablar de la carretera San Borja San Ignacio de Mojos de Mojos ahí prácticamente tenemos ya realizado el 100% y están corrigiendo algunas observaciones que hemos realizado desde el ABC pero también estamos impulsando la carretera Yucumo San Borja ahí tenemos más del 62% de avance físico es decir que estas dos carreteras Yucumo San Borja y San Ignacio de Mojos este año tendríamos que estar entregando para alegría de todos los hermanos del B el día de hoy también he aprovechado a visitar al gobernador del B para obviamente intercambiar criterios y realizar la búsqueda de algunos financiamientos para que se pueda concretizar la entrega de estas tres importantes obras que tiene el departamento de B vamos a acompañar en la construcción de las carreteras porque producción es obviamente sinónimo de carreteras para trasladar estos productos a los lugares más céntricos del departamento de B y también exportar eso es lo que se piensa además la construcción de la carretera San Borja San Ignacio de Mojos llegó al 100% sin embargo actualmente se encuentra en trabajos de corrección tras algunas observaciones por parte de la administradora boliviana de carreteras ABC por otra parte la construcción de la carretera Yucumo San Borja tiene un 62% de avance físico En el marco del plan de lluvias la administradora boliviana de carreteras ABC garantiza transitabilidad en la red vía fundamental en el fin de semana y el feriado de carnaval y exhortó a los conductores a tener precaución ante las lluvias Escuchemos al subgerente de conservación vial de la ABC Javier Flores Hacemos hincapié en el hecho de que el Cenab y el Servicio de Meteorología ha emitido dos alertas una de tipo color naranja y otra de tipo color roja La alerta naranja que va a estar vigente desde el 17 hasta el 20 de febrero de 2023 va a tener ascensos repentinos en los caudales de los ríos por lo que tendremos que tener más precaución en los departamentos de Tarija Chupisaca Santa Cruz Cochabamba Beni La Paz Pando y Potosí del mismo modo esta entidad que hace el control de este comportamiento meteorológico nos ha emitido una alerta roja esta alerta roja indica inminentes desbordes de ríos entonces esta alerta roja está vigente también hasta el 20 de febrero en los departamentos de Santa Cruz Cochabamba Beni y La Paz a propósito de estas alertas quiero informar a todos ustedes y a nuestra población en general de que durante este periodo de carnaval este feriado largo que tenemos hasta el 22 de febrero la administradora boliviana de carreteras ha instruido a todo el personal a nivel nacional estar pendientes y alertas 24 horas para poder atender cualquier tipo de evento que se suscite en alguno de los tramos de la red pedir a nuestros usuarios de que especialmente en los departamentos Santa Cruz Cochabamba Beni y La Paz donde tenemos vigente una alerta roja entonces pedirles tener mucha precaución respetar las velocidades máximas respetar la señalización obedecer las señales del personal del ABC y de la policía que están en el tramo para atender eventualidades a causa de los fenómenos climáticos como las lluvias en la red vial la ABC cuenta en todo el país con 102 empresas de conservación vial 3 compañías de construcción y 9 de rehabilitación la ABC habilitó la línea gratuita 800107222 y la línea 71219232 en WhatsApp para que los usuarios de la red vial puedan reportar el estado y transitabilidad de las carreteras en esta época mediante fotos videos y mensajes de texto continuamos con RCT Noticias para que usted esté bien informado de esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias de este viernes 17 de febrero de 2023 y en este fin de semana largo a no olvidar las medidas para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país con el uso obligatorio del barbijo el alcohol en gel y el lavado frecuente de manos además en el departamento de Santa Cruz se vive una alerta por el dengue por lo cual les recomendamos a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti que se reproducen por la acumulación de agua sobre todo en llantas y en las cáscaras de huevo donde se acumula el líquido eléctrico de esta manera terminamos esta entrega informativa les agradecemos la atención permiso hasta aquí le presentamos la información más importante en materia económica y tributaria hasta la próxima eléctrico noticias